Bueno, la música yo creo que es mi vocación desde antes que hablar, yo creo que fue mi primera lengua, pero realmente dedicarme a la ópera, al género lírico y a la música clásica como tal, pues fue ya ingresar a la universidad. No sabía, no conocía nada de ópera realmente, del lugar donde soy, de Cuchitán, Oaxaca, la música tradicional pues es el son, el bolero, etc. Pero fue al tener mis primeras clases de canto, al escuchar mis, no sé, las primeras sinfonías en las clases de historia de la música, que me cautivó la ópera. Yo comparo mucho el cantar ópera con ser un artista de alto rendimiento porque de verdad que necesitas una condición, una disciplina y una perseverancia tremenda en esta carrera. Me parece padrísimo cuando descubrí la primera vez que vocalicé en este tipo de técnica, pues la potencia de una voz con este entrenamiento, que puedes atravesar un coro, puedes atravesar una orquesta y te oyes, ¿no? Es así como de, ay, puedo volar o es como el superpoder que no sabía que tenía y eso me parece fascinante. La verdad es que abandoné el canto un buen tiempo para dedicarme a cosas que me apasionan también muchísimo como la investigación, la gestión y pues el impulso de otros proyectos artísticos, ¿no? Y tenía un tanto cierta crisis por no ejercer mi vocación, porque el canto siempre me ha determinado y empecé a aplicar como para encontrar oportunidades en el extranjero. Tuve oportunidad de cantar una ópera completa con ellos y de hacer ya recitales, ahora sí, completamente profesionales en foros muy importantes de la ciudad de Nueva York. Lo disfruté muchísimo porque realmente, pues, es una ciudad multicultural, ¿no? Tuvimos conciertos, conciertos de música mexicana, por ejemplo, que fue el repertorio que yo hice, música mexicana de arte, en el Carnegie Hall, pero también hicimos selecciones de ópera, en el Lincoln Center, en un auditorio pequeño pero importante, y, bueno, ya no me acuerdo, en el National Opera Center también hicimos una función de La Cenicienta, la versión francesa, que es una ópera divertidísima. Realmente Nueva York ha sido una ciudad que me ha acogido con mucho cariño, ¿no? Y esta multiculturalidad me fascina. Simplemente ir en el metro me emociona muchísimo porque de repente escuchas música gitana, de repente música latina, luego hay un chico haciendo mariachi, ¿no? Elegí hacer la música que hago, ¿no? No por una supremacía europea o estadounidense o aria, que siento que es bastante el discurso de este señor, sino más bien por estos componentes interculturales, ¿no? O sea, es un discurso totalmente agotado, sobre todo en una ciudad como Nueva York, ¿no? O sea, es transcultural absolutamente, ¿no? Realmente el vibrato mexicano es exitoso desde ya cuando decide cruzar fronteras y fronteras más allá de las fronteras geográficas, ¿no? Decidir superarse en todos los niveles y yo admiro de manera tremenda ese tipo de esfuerzos y de necesidad de crecimiento. Mi recomendación para los chicos que hicieron su vida ahí es que se descubran en un montón de parques, ¿no? Los grandes edificios neoyorquinos, en el centro del parque ese bellísimo, pero pregúntenle a su familia o a la gente que quedó por acá qué los constituye a nivel generaciones atrás, porque eso enriquece. Es difícil tener a las raíces.